Hey, bienvenido a un nuevo video de su canal Bejar en mi Pi, aquí estamos ahora aquí en este segmento Santo Domingo de noche, en el barrio chino, pero de noche totalmente desierto, desierto, sí señor Hay algunos establecimientos nocturnos, ¿verdad? Pero los demás están un poco, están cerrados todos Y vamos también a entrar por aquí a la zona colonial, pero de noche, sí señor A petición este video, pues yo me recuerdo como lo están pidiendo en el canal Se la traímos de día y ahora de noche Sí señor, desde aquí de Santo Domingo, recuerdo como siempre le digo, como siempre le digo ¿Qué es lo que yo le digo siempre? Suscríbase, comente, dele dedito arriba Dedito arriba, dele Dele dedito arriba ahí Y suscríbase Vamos a llegar a más, vamos a llegar a más, mientras más lejos llegamos Sí señor, estos nombres no los recuerdo, no los estoy leyendo, así que Deje el mapa Pero, usted dígame Estamos en la primera ciudad de América Zona colonial Sí señor Si se ve de noche esto por aquí Recuerde que si su celular se prende la pantalla y coge un brillo de repente No se asuste, no se asuste, no se asuste Es que estamos grabando en otro formato de video HDR Los colores se ven más vivos Más vibrantes ¿Verdad? Y recuerde también que siempre le grabamos los videos en buena calidad Hay una opción ahí, cuando usted está viendo el video Hay una ruedita a su parte derecha en la pantalla Si lo está viendo horizontal o vertical Y usted le topa ahí, ahí usted va a ver Que le aparece una opción que le dice calidad Usted elige la más alta Si usted quiere ver con más detalle Pero si su internet es un poquito bajo Pues entonces usted le da la más bajita O entre La que más usted entienda Recuerde que hay varias resoluciones Esta la más común que es la 700 La HD O la Full HD La Full HD Que es 1080 Pero de ahí usted elige La que más usted entienda Que corresponde Para que usted pueda ver el video Y estamos también haciendo las gestiones Con la ayuda de todos ustedes A ver si adquirimos la La cámara Osmo Poké 3 De la compañía de J.I. Así que Denle dedito arriba Para ver si Para ver si Conseguimos ese aparatico Ese aparatico Para grabarle Mucho mejor todavía Zona colonial de noche Ay, ay, ay Hay varias cositas por aquí Que han hecho Varios Peatonales Ese que acabamos de pasar Es uno Así se ve todo de noche Taponcito aquí De que será Hay un taponcito En esta zona Recuerde que se ha grabado Incluso por aquí Se han grabado películas En esta zona colonial Esta ciudad colonial La gran Conocida La calle El Conde También Peatonal De aquí De nuestro país Que conecta ahí Con el Parque Independencia Que también lo tenemos El canal Sí señor Ahí Ahí la avenida España Más para allá La George Washington La Camaño Todo eso Lo tenemos en el canal Recuerde El mango Esta es la El Conde Así que Seguimos viendo Oficiales de Politur Seguridad para los Los viajeros Por ahí están Celebrando Halloween Que veo Algunos Y fra O tal vez Hoy es celebración Por aquí Por estos lados Seguimos grabando Ciudad colonial De noche Vamos a ver Ahora por donde Subimos Supermercado Nacional Abierto Esta obra Ahí Que taponazo Subimos 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 sé que seguimos grabando es una vía si se ve la zona colonial de nochecita son de viva muchos extranjeros que hay por aquí muchos extranjeros por si usted no lo sabía qué taponazo eso es común por aquí por el gran flujo de personas que vienen a ver y a conocer el centro nocturno de diversión de aquí, de la zona colonial sí señor en vivo aprovecha y dale dedito arriba que a veces no se olvida dale dedito arriba dale dedito arriba déle dedito arriba por aquí se hacen muchas actividades de noche las actividades de la zona si parece que ahí hay una actividad de Halloween ¡Gracias! 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 tiene un carrito chiquito que usted lo parquea donde quiera eso es lo bueno si no ¡Ay papá! así se ve la zona colonial de noche ¡Ay, ay, ay! seguimos aquí seguimos aquí esta parte está cerrada por remodelación siguen, siguen esto va a ser otra calle me imagino un peatonal también digo yo no sé qué dice usted seguimos grabando sí señor este programa es en vivo suscríbase y déle dedito arriba vamos a seguir derecho préstame esa guagua yo te la lavo si tú quieres préstamela esa Toyota ya hay máquina déjame pasar déjame pasar déjame pasar para allá para allá que voy este programa es en vivo otro taponazo calle José Reyes calle José Reyes seguimos aquí zona colonial pero de noche microteatro santo domingo ahí donde están saliendo esos demonios hay una actividad ahí de halloween halloween seguimos grabando pájale 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 pero mi gente decidí irme a pie baja ahí un momento y seguí grabando si es que ya usted sabe vamos a caminar un poquito verdad ese tapón está tremendo tremendo zona colonial sí señor seguimos aquí en vivo recuerde suscribirse comentarle teledito arriba estamos grabando aquí en santo domingo de noche miren como se ven esa estructura estas casas algunas tienen iluminación otras no y parece que va a llover mamacita vamos a coger esta parece que va a llover yo siento la diversión que hay aquí parece que va a quedar un aguacera ven ahí 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 para que no nos agarre ese aguacero seguimos aquí en vivo sí señor enseñando la gente seguridad ya usted sabe los policías ahí trabajando así que recuerde si a Dios le gusta dale dedito arriba recuerde que estamos en vivo sí señor en la noche del sábado estamos grabando este video un sábado ese otro bar hay mucho bar que por aquí no le decía muchos centros de diversión por aquí esta otra calle por acá vamos a seguir para allá abajo seguimos grabando es una catedral ahí así que ya usted lo sabe ciudad colonial seguimos caminando verdad toda esta calle y ya empezó el agua ya empezó el agua ya empezó el agua por este lado si es que nada mi gente será de un próximo video viajaré mi piso de espilla así que bye bye nos fuimos con todo el agua